Vamos a hacer el desfuerado del queso, vamos a separar el suero del queso. Con este suero podemos volverlo a hervir y podemos sacar el requesón, que es un requesón muy rico que nos sale aquí. ¿Sale la misma cantidad de suero como cuando le pusieron al principio la leche? No, sale, ¿qué será? Un 50% menos, sí. Este proceso es fundamental, ¿no? Sí, es fundamental para poder ir, de aquí, de este proceso vamos a proceder a colocar la sal, que nosotros hacemos el agua hervida, colocamos dos kilos de sal por cada 100 litros de leche, hervimos el agua y colocamos la sal en el agua caliente para poder diluirla. ¿Aquí mismo? No, el agua hervimos aparte, no, derretimos el agua aparte y mezclamos acá la sal ya cuando está derretida. Sí. O sea que botemos esto, ya los compañeros ya están allá disolviendo la sal y podemos colocar acá. No, el agua hervimos, ya los compañeros ya están allá. No, el agua, nos vamos a poner acá la sal. para poder colocar la sal vamos a cernir la sal porque siempre la sal tiene impureza volvemos a batir para que quede uniforme la sal en todo el queso para que se penetre y no quede partes simples y partes faladas esta palita es bien útil ¿no? si con esa palita aquí no hacemos nada vamos a moldear el queso y ahí es lo que le arman el quesito vamos a proceder a girar los quesitos para que tomen la formita del molde ya está la forma y aquí le dejamos de un día para el otro en el cuarto frío para que no se nos el momento que nosotros vayamos a entregar el queso no tenga mucho suero entonces hoy día lo hacemos y lo empacamos el día de mañana el cuchillo para los grandes es un negro largo le dejamos dos moldes de dos kilos y medio le dejamos reposar todo el día hoy día y mañana en la mañana podemos empacar el queso para que mañana el queso esté listo y esté seco no tenga demasiado suero eso es todo lo que hacemos en el queso fresco gracias 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 gracias